digital con propuestas inteligentes. Búscanos, www.ansusmultimedios.com Contenido de interés, foro de opinión, ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Sonidos que toman forma. Espacios de expresión libre. Tus ideas de ejecución. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Acercando sueños. Unificando logros. Comunicando ideas. Desde Puebla para todo el orden. Ansus Multimedios. Bienvenidos un viernes más a su programa de radio Belmanía. Ya saben que este programa se transmite a través de Ansus Multimedios. Que lo pueden encontrar en todas las redes en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Ansus Multimedios Radio. Y también hacerles la atenta invitación de ingresar a www.ansusmultimedios.com Ya que todos los días salen las mejores notas del mejor interés para todos ustedes. Y pues bueno un viernes más tenemos a un gran invitado con nosotros ya que pues viene de bastante lejos. Y es un programa que ya teníamos pues reservado desde hace tiempo ¿no? Tengo recuerdo de que es del año pasado ¿no? Del año pasado andamos ahí. Apenas pues aquí con nuestro buen amigo Aldair de Los Santos. ¿Cómo estás hermano? Contento. Le digo que es la segunda vez que estoy en una cabina de radio. Entonces se siente bien padre. La cámara es acá frente ¿no? Así es. Ahí está. Ahí están. Pues saludos a todos. Muy contento la neta. Gracias. Gracias. Belmanía. Belmanía. Por abrirnos el espacio. Claro que sí. Yo encantado de estar acá participando y pues nada. A darle con todo. Claro que sí. Porque bueno tenemos un tema que es pues bastante interesante. Yo creo que ha sido en bueno en lo bueno ha sido bastante sonado en este tiempo de claustro de pandemia y todo ello que es la importancia de la salud mental ¿no? También comentarle al público que nos está viendo que tú eres médico de profesión ¿no? Este ya cuánto tiempo llevas ejerciendo por ahí. Este tiene una página nuestro buen Aldair de Los Santos Pérez. Así es. Este en la cual pues pone ahí muchas muchas cositas presumiendo su hermoso este lugar que es este Benito Juárez ¿no? Así es. Ese es el nombre del municipio. El nombre de mi pueblo es Hacienda de Cabañas Guerrero. Ok. Estoy en la costa grande del estado. Me gusta mucho mi lugar de origen y estoy muy orgulloso de ser de allá. Actualmente estoy trabajando en San Jerónimo que es la cabecera municipal del municipio que se llama Benito Juárez ¿no? Ok. Carretera Acapulco-Siguatanejo. Te harás una hora, una hora con diez minutos en coches de Acapulco. Ya tienen su casa todos. Nada más no lleguen juntos ¿eh? Porque no van a entrar. Mi casa es pequeña pero el corazón de allá es grande. Claro que sí. Es correcto. Yo estoy seguro que sí. Sí, la verdad es que bueno por lo que este compartes en tu página es un lugar muy bonito, muy cintorés con la playita. Yo tengo el grato este recuerdo de que mi primera playa que conocí en mi vida fue este fue en Guerrero. Ah chico. Fue en Pico del Monte. Estaba una playa muy bonita. ¿Para dónde está Pico del Monte? ¿Es Costa Chica? Está, ajá sí, está como de Acapulco para el sur. Sí, está como a hora y media. Ok, como si fueras hacia Oaxaca. Ándale, exactamente. Es que para los que andan un poquito perdidos en las regiones del estado, yo no es que sea muy sabiendo pero bueno, apenas me acabo de dar como cuenta cómo está este rollo. Sí. En la primaria. Acapulco divide las costas. No es que la extensión territorial sea mayor en Costa Grande y Costa Chica, sino que la costa per se es mayor en Costa Grande. Ah ya. Entonces Acapulco es una región en sí del estado de Guerrero. Costa Chica rumbo hacia Oaxaca es otra región. Y luego Costa Grande rumbo hacia Michoacán es otra región. Entonces por eso es Costa Chica, Costa Grande y Acapulco. Ajá. Y hay un, no sé, por ejemplo, la entrada a la Costa Grande es a través de un pueblo que se llama Coyuca de Benítez, que le llaman la Puerta de Oro de la Costa Grande. A San Jerónimo lo acabamos de bautizar como el corazón de la Costa Grande. Ahí está. Ahí está el. Pues ahí está el dato para que visiten las playas de por allá. Tenemos tres playas centrales en el municipio. Playa Paraíso Escondido, que es de donde es un servidor en Hacienda de Cabañas. Playa Pez Vela, cerca de la localidad Las Tunas. Ajá. Y Playa de las Gaviotas, cerca de la localidad Llano Real. Entonces hay una oferta gastronómica amplia. Hay una oferta también de actividades bastante variadas, desde montar a caballo. Se empiezan ya algunas rentas de cuatrimotos en temporadas altas. Ok. Este, pero sobre todo lo más chévere de ahí es lo virgen que está el lugar. Sí. Y lo cálida que es la gente. La gente de la Costa Grande es muy hospitalaria, compadre. Qué padre. Sí, la neta, sí. Pues para allá. Aunque no te conozcan, te van diciendo, hey, Gibran, ¿qué onda? Me voy a ir apuntando para irme para allá. Es tu casa, compadre, cuando gustes. Gracias, gracias. Es tu casa, es tu casa. Pues bueno, entonces, pues vamos a entrar un poquito en materia. Ya, podemos saber que vine de un lugar un poquito retirado. Son bastantes horas, pero pues qué bueno que nos acompañes. Cuéntanos así un poquito para conocerte más. ¿Qué andas haciendo acá en Puebla? Pues mira, Puebla es mi segunda casa. Yo le tengo mucho amor a esta ciudad porque estoy acá desde los 12 años. Ok. Mis padres toman la decisión que Puebla era un buen lugar para estudiar. Tenían tres opciones en ese momento. La ciudad de México, la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad de Guadalajara y Puebla. Cuatro opciones. Por temas de logística, cercanía y demás decidieron Puebla. Puebla, y cuando yo llegué, te estoy hablando de hace paso, me ha hecho como sus 14 años. Era una ciudad muy distinta a lo que es ahora. Era una ciudad un poco más pequeña, muy segura y demás. Ahora Puebla ha crecido bastante y bueno. Entonces, toman la decisión de eso. En segundo de secundaria yo llego a Puebla con mi hermana que tenía tres años más que yo en ese momento. Quince años tenía mi hermana, yo tenía doce. Y me reciben bien. O sea, la neta no te puedo decir que mal. Al principio fue una etapa compleja la adaptación. Yo lloraba todos los días, compadre, por extrañar a mis padres. De hecho, uno de los temas que más trabajo con mi psicólogo, que más voy a trabajar con mi psicólogo ahora acá en Puebla es precisamente cómo ir sanando las heridas de la infancia. Porque no te creas cuando estaba morro y todavía no tenía ciertas herramientas que hoy tengo. Yo decía, ¿y qué tal que si mis papás no me quieren tanto? Por eso me mandaron a estar lejos. Pero vaya, esa no era la respuesta. Finalmente lo que hacen los padres, yo creo, con todos los hijos o lo que hace la mayoría de los padres es tratar de dar lo mejor al hijo desde sus herramientas, desde su entender qué es lo mejor. Dicen, bueno, vamos a entregárselos a nuestros hijos. Entonces yo le tengo mucho amor a Puebla porque me dio casi todo lo que tengo en cuanto a academia se refiere. O sea, la secundaria me gustó mucho. Siempre estoy en escuelas públicas. La secundaria le hice en la Valentín Gómez Farías. La Federal 6, ahí en San Baltasar, Campeche, en el corazón de San Balta. La preparatoria le hice en la Benito, de la UAP. Ahí me empecé a perfilar y dije, pues yo quiero hacer medicina en la UAP. Yo creí que era pase directo como es en la Ciudad de México. Es que en la Ciudad de México es SH y pase directo a la UNAM. Acá no, acá tienes que hacer un examen. Independientemente de... Siempre he sido muy ñoño, así que pues luché por el mérito académico. Lo conseguí y eso facilitó mi entrar a la universidad. No fue pase directo, pero lo facilitó. La universidad pues la estudio acá, en la UAP. Muy orgulloso de ser de la UAP. Muy contento. Lobo UAP. Yo creo que la mejor etapa de mi vida en cuanto a escuela se refiere fue la universidad. Yo fui el morro que se convirtió en astronauta. La pasé muy chido, me gustó bastante. Lo disfruté. A pesar de ser una carrera muy demandante de tiempo, medicina para mí siempre ha sido como lo que me mueve, ¿no? O sea, es el vector que me lleva a muchos sitios. La forma en que hago medicina a lo mejor no es la forma más típica, porque yo generalmente... Bueno, yo soy un atípico en muchos sentidos. Eso me ha traído muchas cosas buenas, pero también muchos problemas, ¿no? Lo cual acepto. Como dice mi pueblo, apechugo. Aguanto ganas, ¿no? O sea, si mi personalidad es distinta y hago cosas distintas, habrá gente que le guste y yo los amo. Y habrá gente que no les guste y también los amo. No pasa nada. O sea, finalmente es así. ¿Y por qué dices que eres atípico? Porque siempre lo he sido. O sea, siempre me lo ha dicho. Como la otredad siempre me dice. ¿Qué es que eres indiferente, güey? Por ejemplo, no sé. Algo que me decían muchos mis amigos de la prepa es que combinaba muy bien como el relajo con la escuela. Y generalmente eres uno u otro, ¿no? O sea, el nerd como que generalmente es aburridón, es muy tímido, es introvertido. Y yo no. O sea, yo sí soy medio nerd, pero también soy bien extrovertido. También me gusta hacer cosas diferentes. O sea, cuando me invitaron a un podcast, yo estaba frente al micrófono y, brother, siento la cosquilla bonita que estoy sintiendo ahorita. Y dije, güey, yo necesito en mi vida esto. No sé cómo le voy a hacer. Entonces me compré un micro, empecé a invitar a Raza. Ahí invité a nuestro amigo en común, que es Aldo. Aldo, maravilla. Saludos, compadre, hermano. Lo invité a través del podcast. Entonces, tú no me vas a dejar mentir, güey. Es súper bonito decirle a una persona, te invito a mi programa. Sí. ¿No? O sea, porque si tú me hubieras hablado, me hubieras dicho, ay, Alde, vamos a tomarnos un café y me platicas. Y tú, güey, te habías dicho, güey, tengo muchas cosas que hacer, compadre, ¿no? Pero me estás diciendo, te invito a Belmanía y yo me siento como un pavo real. Y yo, güey, qué chingadón que me está tomando en cuenta para su programa. Entonces, el programa para mí es eso. Sin consultar podcast, es un pretexto para conocer a gente. Así es. Llevo ahorita un buen rato sin grabar. Lo he hecho como distinto a través de lives en Instagram. Voy a empezar, yo creo, a hacer lives en Facebook. Y sobre todo, me voy a empezar a dejar ayudar porque yo lo hacía todo. Ajá. O sea, me van a mentir seguro la mother, quien sepa de edición, pero yo un programa de una hora lo editaba como en seis. Y un cuate que sabe editar, le digo, oye, güey, ¿tú como en cuánto tiempo editas un programa de una hora? Y dice, pues, como unos 15 minutos. O sea, ya con todos los gadgets que ellos tienen, lo editan en corto, un servidor, ¿no? Entonces dije, no, me tengo que dejar ayudar, quiero empezar a meterle a mi cámara, ese tipo de cosas. Y pues nada, explorar, porque yo creo, como el filósofo, que la vida es exploratoria, la vida es ir tocando puertas. Sí, la verdad es que, bueno, por ejemplo, compartimos esto de tener un programa y esta, pues sí, esta cosa chida de, ay, ¿sabes qué? Pues tengo un programa, ¿qué onda le caes? ¿Quieres hablar? Y que te reciban así, ah, no manches, sí, ¿cuándo no? Pues acá, ah, pues órale, lo armamos. Es algo muy padre. Está con madre, está con madre. A mí me gusta mucho. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema que también lo escogió nuestro buen amigo Aldair, que es la importancia de la salud mental, ¿no? Y me comentaste que precisamente era por algo que tú estabas ahorita como tentando, ¿no? Tentando, sí. ¿Algo que nos quieras comentar al respecto? Claro, con todo el gusto. Mira, lo primero es que hay muchos estigmas referentes a la salud mental. Hoy, que es mayo de 2022, seguimos pensando que, o algunas personas siguen pensando, que ir al psicólogo es una pérdida de tiempo, que vaciar la jarrita es de débiles. Para locos, nada más. Para locos, totalmente. Que ir al psiquiatra es totalmente para locos. Entonces, yo creo que es bueno saber identificar cuando uno tiene un problema que ya no lo resuelve el échale ganismo. Vamos, échale ganas, tú puedes. A ver, dile a un diabético que le eche ganas para producir su insulina. O sea, hay muchas cosas que no. Entonces, la salud es algo extremadamente complejo. El cuerpo humano, en general, es algo extremadamente complejo. Es un ente... Y bello. Sí, y bello. Que lo tienes que ver de forma holística. Pues, no es algo que digas, ah, bueno, incluso la definición de la OMS define salud bien amplio. No es nada más la ausencia de enfermedad. O sea, eso no es salud. La ausencia de enfermedad y muchas otras cosas. Entra un tema ahí social, un tema emocional, un tema psíquico, un tema que no podemos apreciar. Voy a tratar de poner ejemplos burdos porque a mí me gustan esos ejemplos, o muy básicos. Por ejemplo, alguna vez le dijeron, creo que a Galileo, no sé si fue Galileo el que hablaba y defendía sobre el poder del alma. Y en algún momento dijeron, bueno, es que hemos pesado varios cuerpos. Una vez que se mueren, pues ya no hay esa alma a la que se refiere. Y él dice, pues te invito a que cuando muera tu madre, la despiques así en pedacitos chítitos y a ver dónde guardas todo el amor que te tenía. Entonces, ya sabemos en medicina que hay neurotransmisores, que son unos químicos que activan ciertas zonas del cerebro y que determinan el comportamiento humano. Ya sabemos que esos neurotransmisores a veces se desregulan. Todo tiene un ritmo. Tú que eres músico, todo tiene un ritmo en el cuerpo. Todo tiene un ciclo. De hecho, hay varios ciclos. El ciclo circadiano, por ejemplo. El ciclo de sueño vigile, da, da, da. Krebs. El ciclo de Krebs, ¿no? Que es bien complejo el ciclo de Krebs. Entonces, todo tiene un ritmo, ¿no? Para llegar a una cosa de equilibrio que se llama homeóstasis. Cuando por algún motivo, externo o interno, esa homeóstasis ya no está ahí, o sea, ya no está regulado, se va a manifestar en tu cuerpo. Entonces, hay una cosa en medicina que le conocemos como somatización. Somatización no es más que el cuerpo te esté gritando, algo no va bien acá. Por ejemplo, es muy típico cuando vas a entrar a un examen o cuando vas a ver a la chica que te gusta que te empiezan como a gruñir las tripas, ¿no? Como ese... Ya sabes. Entonces, eso como por... Ya sabemos que hay una relación con esto y con esto. De hecho, hoy se sabe que le llaman el segundo cerebro al intestino por todas las terminaciones de meses que tienen. Entonces, la importancia de la flora intestinal, por ejemplo, es algo que ahorita nos tiene vueltos locos a todos los médicos porque determina en gran parte la calidad de vida de la persona, la microbiota. Entonces, ya sabemos que hay una relación directa entre lo que está en el cerebro y el resto del cuerpo. Es por eso la importancia que debemos que darle a la salud mental. No sé si sabías, pero la profesión que más se suicida en este país y creo que en el mundo son los médicos. Entonces, hay un estrés muy fuerte dentro del área que no nos permite o no es bien visto decir es que estoy triste. Es que no voy a ir al trabajo porque estoy deprimido, porque tengo distimia, que ya distimia. Hablar de distimia es hablar de un periodo prolongado de depresión. O, por ejemplo, decirle a tus cuates, bro, es que no quiero salir a tomar nada más. O sea, simplemente me gustaría ir y vaciar mi jarrita contigo y platicar contigo y desahogarme contigo. Es muy complejo como que se ve eso como... No sé, incluso desde tintes machistas todavía. No seas afeminado, los hombres no lloran. No sé, traemos todo esto guardado en nuestra epigenética y guardado en todas las... Pues en todas estas malas praxis, yo creo, de represión. Los temas sociales, tabúes. Eso está muy duro. Entonces, hoy en la pandemia, como tú lo dijiste hace rato, el claustro nos destruyó, compadre. O sea, aumentaron los casos de violación, aumentaron los casos de trastornos obsesivo-compulsivos, de violencia intrafamiliar, de depresión, de ansiedad, de suicidios. Entonces, es un tema muy serio. A mí me da mucho coraje cuando alguien como que lo minimiza o dice, eso no es salud, eso no es tan importante. Y a mí me encantaría mostrarle las trastornos de suicidios. Y decirle, brother, no sé, tú en algún momento puedes estar ahí, cabrón. Entonces, lo que yo tengo que decir, si tú estás pasando por un momento difícil, es uno, reconócelo, que es bien difícil reconocerlo. Dos, pide ayuda a profesionales. Y tres, créate un círculo, una red de apoyo fuerte. No sé, amigos, tu familia, tu pareja, si es que tienes pareja, como tú gustes y mandes. Pero la salud mental es algo muy importante para el buen funcionamiento del ser humano. Claro. Fíjate que algo que comentaste desde el inicio de, pues ya, meternos al tema, es esto que, pues precisamente, como bien lo mencionaste, que tienes cosas de la infancia, ¿no? Y esas cosas se prolongan y luego, por ejemplo, llega la pandemia y pum, ¿no? O sea, son cositas a lo mejor que tenías latente en el subconsciente, como habría dicho Freud. Y luego viene un detonante y pum, ¿no? Y dice, oye, pero qué onda, ¿no? Y bien dice, o sea, reconocerlo yo pienso que es lo más difícil. Porque, pues, o sea, tú dices, pues yo me conozco, ¿no? O sea, yo soy así, si yo pienso o actúo de tal forma, a lo mejor la otra edad, como dices, se puede, puede ver que estás como que extraño, ¿no? Puede, y tú dices, no, pues a lo mejor no, pero pienso que desde ahí es un punto clave, a lo mejor el, pues ser conscientes de que somos seres humanos, ¿no? Como tú dices, o sea, una profesión o lo que sea, pues no, o sea, que seamos hombres o mujeres, tampoco tiene nada que ver. Es muy importante, muy importante la salud mental para estar bien con uno mismo y para estar bien con el entorno, ¿no? Con la sociedad. Yo creo que uno de los puntos muy importantes para reconocer que necesitamos ayuda es cuando dejamos, o es ese malestar, esa depresión, esa ansiedad, eso, lo que tú quieras, esa tristeza, llámale como tú quieras, ya no te está dejando hacer tu vida como normalmente la hacías antes. Cuando ya tu madre o tu padre te empiezan a decir, oye, este, pues cuidado aquí, ¿eh? Por ejemplo, yo te puedo decir que ahorita estoy pasando por un tema de salud, un tema de insomnio crónico y demás, y gran parte de mis doctores fueron mi propia familia. O sea, oye, al de ayer tú estás teniendo comportamientos que como que no van, o tú normalmente antes dormías súper bien y ahora no duermes casi nada, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Pues cuando no se puede ir hacia afuera, como dicen por ahí, toca ir mucho hacia adentro. Y cuando vas hacia adentro, a veces encuentras cosas que no están tan chidas, que están oscuras, que duelen, compadre. A veces encuentras heridas abiertas todavía. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues intentar sanarlas. A mí en lo particular, lo que más me cuesta es la paciencia. La paciencia es una gran virtud de la cual yo todavía no gozo. Pero uno tiene que ser amoroso y paciente con uno mismo, porque solemos ser súper buen pedo con la gente, ayudar siempre, y el rollo y lo demás. Pero aquí toca ser como en los vuelos. Cuando hay un percance en los vuelos que te dicen, tú ponte la mascarilla primero, después se la pones al bebé o a la abuelita o a quien tú quieras. Pero es muy importante estar bien tú para poder ofrecer eso. O sea, no le puedes pedir peras al olmo, no puedes ofrecer nada cuando tú te andas todo deshecho. Y sí, sí puedes ofrecer algo, cosas que no son muy positivas para la otra persona. Te vas a llegar a comportar como normalmente no te comportarías estando bien. Entonces vale la pena a veces aislarse, vale la pena a veces parar y reparar, como decía Mario Benedetti, ¿no? Y eso, o sea, sin temor a que, pues a que no salgas, porque yo soy muy creyente de Dios, últimamente más, cada vez me voy acercando un poco más. Cuando se me acaban las respuestas, digo, pues es que ya no me da mi cerebro, entonces empiezo a sentir y a seguir a mi intuición y a seguir a mi corazón. Y casi todo termina ahí, todo aterriza en Dios. Y digo, bueno, ¿por qué la gente no va al psicólogo? Luego me pregunto. La primera respuesta es porque ir al psicólogo es un privilegio. Hay que decirlo. O sea, si tú le dices a una persona que tiene un salario mínimo, a veces no va a tener el dinero para poder pagar una sesión. Entonces eso es bien triste, compadre. O a alguien que tiene una depresión profunda y no tiene la lana para comprar sus medicamentos. Y eso es bien triste. Pero existe más en este país donde hay pobreza extrema. O sea, tú ves 100 metros cuadrados a la redonda y vas a encontrar a alguien muy pobre donde vivas. Excepto que vivas en Angelópolis o en San Pedro Garza García, ¿no? Pero si vives en, yo creo que en el 80% del territorio mexicano, vas a encontrar gente con pobreza extrema. La neta, no tengo la cifra ahorita. No me acuerdo. Pero hay mucha gente que no tiene dinero para pagar un psicólogo, para pagar un psiquiatra. Y los que sí tienen ese chance, o los que sí tenemos ese chance, aprovechemos el privilegio. O sea, yo no estoy en contra del privilegio. Desafortunadamente, no hay cancha pareja en este país ni en el mundo. Pero los que tienen la oportunidad, adelante. Hay muchos lugares, por ejemplo, en la escuela yo recibí terapia psicológica gratuita. Cuando estaba en el internado y en el servicio social recibí terapia psicológica gratuita. Si le buscas, encuentras lugares donde hay cuotas de recuperación mínima. Por ejemplo, la UAP ofrece psicoterapia por creo que 30 pesos es una cuota de recuperación. Y te atienden pasantes de psicología. Entonces, es cosa de buscar. Y si no lo encuentras ahí, pues entonces búscalo en tu familia. Si no está en tu familia, pues entonces búscalo en tu círculo cercano de amigos. Y si no está en tu círculo cercano de amigos, entonces busca una religión o invéntate un dios. Pero desafortunadamente a veces no damos el primer paso, que es aceptar que estamos medio mal. Fíjate que tienes razón, porque luego nos queremos como hacer los superhéroes. Y bien lo decías, a lo mejor estás para ayudar a los demás, pero rara vez piensas en ti. O sea, pues como que a lo mejor sí, yo también soy muy bondadoso. O sea, a mí me gusta echarle la mano, platicar así como tú dices, con mis amigos. Mis amigos son la familia más grande que tengo. También las parejas, cuando tienes pareja, vaso. O sea, es como que algo muy padre, porque compartes. Pero pues luego, pues bien es tú, como tú dices. O sea, bien pusiste el ejemplo. O sea, primero es uno, o sea, no es por ser egoísta. O sea, pero pues primero tienes que estar bien tú. Y es muy, muy difícil el reconocerlo. Yo pienso que, por ejemplo, también ahorita que comentaste, a lo mejor, pues sí, no tenemos la posibilidad. Pero también si conocen a alguien que esté en una situación a lo mejor, pues un poco compleja. O sea, y ven que tiene problemas y ustedes, pues pueden tenderle la mano, a lo mejor no de manera profesional, pero pues también, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí, muchas veces un abrazo alivian un chorro. Sin mayor problema. Yo creo que son cosas bastante importantes y que pasan, pues muy desapercibidas. Porque pues sí, o sea, con esto de la pandemia, muchos empezaron a perder la cabeza y se empezaron a escuchar muchísimo más los feminicidios, las desapariciones, los homicidios, suicidios y todo ello. Y pues sí, o sea, a lo mejor no siempre se voltea a ver eso porque está más chido el partido de fútbol. Pero pues son cosas bastante, bastante importantes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, alguien una vez me dijo, no, en la mesa no se habla de fútbol, ni de política, ni de religión, ni de violación, ni de feminicidios, ni tal. Y entonces yo es cuando digo, compadre, hay que hablar de eso. O sea, hay que hablar de temas difíciles. No sé quién dijo eso, la neta ahorita no recuerdo el autor, pero la frase era algo así como tener conversaciones difíciles te hace la vida más fácil. O sea, si tú no pones sobre la mesa, ¿por qué no al ratito o ahorita, platicando con los compas o con tu familia, por qué no hablan del suicidio, de la depresión, de la ansiedad, del FOMO, el famoso Fear of Missing Out de las redes sociales? Que yo, por ejemplo, últimamente he estado haciendo como mucho contenido para redes y siempre lo hago hasta donde me permite el estar bien. Porque yo me grabo un chorro, pero no consumo. Por ejemplo, apenas me hicieron el chiste de, yo ayer o antier tuve un mal día, ¿no? Estuve como muy voluble, muy irritable. Y me dijeron, no, Mercurio retrogrado. Y dije, ¿qué es eso, no? Y ya me puse, lo googleé, y pues es como un tren ahí de broma, de Facebook, que básicamente Mercurio está como en otra órbita. Y entonces por eso todo sale mal, es como la ley de Morphe, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo no me sabía ese chiste. De la chica que desapareció en Monterrey, desafortunadamente, yo también me enteré muy tarde. Me enteré, pero tarde. Porque no consumo casi redes. Parece que sí, porque tú me ves en las historias ahí, taca, taca, y al de ir pa' acá, y al de ir pa' allá. Pero la realidad es que a mí me hace daño. O sea, a mí me genera ansiedad las redes sociales. Lo he dicho siempre. Yo le tengo una, hay una relación de amor-odio a las redes. Amor porque me ha, o sea, gracias a las redes sociales hoy tú y yo estamos platicando. Así de simple, ¿no? Y te estoy conociendo, y la neta todo bien, y me invitas a tu programa, y muchas gracias. Pero también gracias a las redes sociales, pues tengo insomnio crónico. Y otras cosillas. Entonces digo, híjole, te da y te quita, ¿no? La red social, como dicen por ahí, el teléfono te acerca de los que están lejos y te aleja de los que están cerca. Entonces yo sí batallo de repente. Como, ay, quiero grabar esto. Y luego me dice mi mamá, deja el celular. O me lo recoge a cierta hora. ¿No? ¿Para qué? Para poder tener una mejor calidad de vida. Y el teléfono, pues, nada es casualidad en el teléfono. O sea, los compas que están en Silicon Valley ganando miles de millones de dólares, ¿no crees que están de bonitos? O sea, por ejemplo, ponen todas las notificaciones en color rojo. Las notificaciones de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Twitch, de Twitter, de lo que tú quieras, son en color rojo por una causa. Porque lo asociamos, el rojo causa un impacto en tu cerebro como si hubiera sangre. Y eso activa un instinto como de supervivencia. Por ejemplo, ya se sabe que tener una notificación en Facebook activa zonas cerebrales similares a las que se activan cuando te hace un pase de cocaína. Entonces hay una adicción al teléfono. También la Organización Mundial de la Salud recomienda que en personas menores de tres años no conozcan las pantallas. No solo que las usen, no las conocen, no las tienen por cosas. O sea, si tú tienes un hijo menor de tres años, no le prestes el iPad, no, ni el celular. No deben de conocer pantallas. Deben de estar experimentando, gateando, cayéndose. Otro dato que no tiene nada que ver porque me gusta dar. No usen andaderas. Los niños no tienen por qué usar andaderas porque les deforma la cadera. Entonces no andaderas. Andadera, jode la cadera. Versos y esfuerzos, compadre. Entonces nada es casualidad en ese rollo, ¿no? Si te fijas y tú dejas de usar redes, te empiezan a llegar correos. Oye, tal vez conoces a fulano. Sí, sí, sí. Tal vez no sé qué. El famoso este sistema Pandora en el que si tú dicen, fíjate, dicen que los teléfonos escuchan y nos ven. Y tienen toda la razón. Por ejemplo, yo he descargado aplicaciones que no utilizan el micrófono, pero para descargarla te dice permitir el uso del micrófono. Tú dices, ¿para qué? ¿Para qué, no? Pero le das permitir para descargarla y ya ni lees. Ni más, es paca, 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 para adaptar términos sin condiciones. Una amiga me decía, yo siempre le tapo cuando estoy en casa, le tapo la cámara del teléfono y le tapo el micrófono. Porque, y platicando con ella, sin ponernos paranoides, si de repente hablábamos de viajar a Cancún, como que nos llegaban mails de hoteles en Cancún. Pero no googleábamos, o sea, no buscábamos nada. Solamente lo hablábamos con el teléfono puesto ahí y empezaban a llegar promociones de Cancún. O sea, toda esa mercadotecnia, toda esa big data tiene un porqué. Y nos ha afectado también muy cañón, o sea, en cuanto a salud mental se refiere. Yo no quiero satanizar las redes sociales, pero las redes, como el dinero y como otras cosas, son el medio, no son el fin. Con esto quiero decir, pues, que a través de las redes sociales puedes hacer muchas cosas, puedes dar un mensaje positivo. Puedes incentivar a la gente a educarse más, puedes hacer desarrollo personal en las personas, puedes platicar sobre ciencia, puedes conocer a gente como tú, cabrón, que te ves a todo dar, ¿no? En las redes, pero es el medio, no se trata de decir, soy influencer. Yo siempre le he dicho, yo quiero ser influencer, pero de los chinos. Hay un doctor que yo aprecio mucho su contenido, el doctor Mauricio González. Síganlo en Instagram, ese doctor habla con fundamentos, siempre tiene artículos científicos para mostrar y demás. Y habla mucho de la dieta vegana y el rollo. Ahorita justo está en México, o sea, estuvo apenas con Adela Micha. Entonces, doctor Mauricio, ojalá un día platiquemos usted y yo. Tú y yo, porque no me gusta gustetear a la gente. Y eso, ¿no? Las redes son un buen medio, siempre y cuando lo utilices bien. Claro. Sí, fíjate que, por ejemplo, yo sí soy muy partidario de eso, porque, por ejemplo, el contenido que yo tengo en Instagram, porque yo antes no quería tener Instagram. ¿Por qué? De hecho, cuando era, pues, se me hacía como innecesario. No tengo TikTok, porque, pues, digo, no. A mí ya me ganó, ya, es que el TikTok Aldairz de él es 07. Sí, no, porque, no, como que... No era lo tuyo. No era lo mío, ¿no? O sea, decía, no, pues, está como que muy... O sea, todo el mundo anda ahí, yo... Bailando y el doy. Ajá, sí, yo como que no. Bueno, me descargué Instagram y dije, bueno, pues, que sea, entonces, para cosas que me ayuden. Claro. Sigo ciencia, historia, medicina. Hay un doctor, también, no sé si lo conozcas, al Dr. Rowdy. No, no, claro. Un, este, sudamericano, muy vaciado, pero también que comparte cosas muy chidas, que, este, hace un balance bien chido entre el conocimiento y el desmadre. O sea, está muy, muy chingón. Este, de qué más, la astronomía, filosofía, que me encanta, música, obviamente. Sí, bien que te gusta la filo. No, sí, sí, no, me encanta, me encanta. Y entonces, lo uso como herramienta, ¿no? O sea, si yo soy de no irme a dormir hasta que salga ahí el estás al día, este, o viste todo en los últimos tres días, pero leyendo todo. O sea, leyendo, este, alguna nota científica. Y luego, sí, ¿no? A lo mejor, pues, me, me malpaso en la noche, estoy ahí, pero estoy, este, consumiendo contenido que pienso que me puede ayudar, ¿no? Claro, te estás nutriendo, digamos. Exactamente, y ese es mi, mi hobby. O sea, todo el tiempo estar como viendo algo que me pueda enseñar o que pueda aprender algo nuevo. Totalmente, es que en las redes y todo lo que uno consume hay dos clases, calidad y no calidad. Llámale como tú quieras, ¿no? O sea, así como hay comida chatarra y hay frutas y verduras, pues, también hay contenido chatarra en redes sociales que no te deja nada que oigan. Yo, por ejemplo, no sé, yo consumo de casi todo, un poquito. Y a veces entiendo que hay perfiles que no son para poner el ejemplo en cuanto a moral se refiere o en cuanto a ética se refiere. Por ejemplo, la cotorrisa a mí me encanta. Es un gran podcast, es muy chistoso, a veces hace chistes muy negros, tiene un humor muy ácido. Pero es que la esencia del programa es esa. Es reírse, es pasársela bien. Entonces, entiendo también que hay perfiles en TikTok que son para, son camioneros, pues. Cuando vas en el camión ahí lo estás viendo y está chido. Entonces, de repente te puedes comer una rebanada de pizza y no pasa nada. Pero si comes pura pizza va a estar obeso. Entonces, si comes puro contenido chatarra y consumes puro contenido chatarra en redes sociales, vas a tener pura información chatarra y vas a estar obeso de conocimiento. Pero de conocimiento chatarra. Fíjate que tengo como precisamente ese equilibrio. En Instagram es este contenido, pero pues cuando ya terminé de ver, porque pues casi siempre, o sea, los veo en ratos libres y voy como que segmentando, ¿no? Llego a donde me quedé, me da el aviso y me paso a Facebook y ahí tengo otro tipo de contenido. Ahí, este, por ejemplo, la FMS, me encanta el freestyle, todo eso. Sí, 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 este perro. Este, Naruto, la nube también me encanta. O sea, otro tipo de contenido, ¿no? Franco Escamilla y me... Es buena. Todos sus monólogos y todo eso. Y pues sí, como tú dices, ¿no? O sea, hay que saber como que campechanear ese tipo de contenido. Porque la verdad es que son unas herramientas increíbles. O sea, puedes buscar ahí una tesis, puedes buscar ahí cualquier cosa. O sea, literalmente. O sea, el mundo está ahí. Fíjate que ahorita estoy leyendo un libro que está chistoso el título. Es algo así como sabiduría para huevones. Y básicamente la tesis del libro es que si haces las cosas bien desde el principio, pues te ahorras energía. Entonces los huevones lo que buscamos es ahorrarnos energía. Y bien dicen por ahí, el huevón hace trabajo doble, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, esto es como la antítesis a eso. Dice que el huevón lo hace una y una vez. Y lo hace muy bien. Para ahorrarse energía. Para volver a hacer. Para poder tener ocio, para poder tener tiempo libre, ¿no? Entonces, en ese libro, se me escapó la idea. A mí se me escapan muchas ideas, compadre. Ya te darás cuenta. Ahorita seguramente regresará. Pero, ¿de qué estamos hablando previo? Del contenido chatarra, de que el equilibrio, de la pizza, la obesidad. Taca, taca, taca. Sí, yo también luego me pasa eso. Ya se me fue el rollo. Ya se me fue el rollo. Pero bueno, o sea, también es, por ejemplo, incentivar a las personas a que, pues, teniendo una herramienta tan fructífera como es un celular, pues, ¿para qué gastarla 100% viendo a Kuno o algo así? Ya me acordé. Venga, venga. O sea, puedes ver a Kuno unos minutos, pero no lo ves todo el día. Claro. O sea, por Dios santo, si no vas a terminar. Bueno, yo no conozco a Kuno y no tengo nada en contra de él, pero un ratito. No, un ratito, un ratito, un ratito. Ya me acordé. En este libro había una parte que decía, en plena época de la información no somos sabios. Sí. Y ahí me dejó pensando y dije, claro. Sí. La información está ahí. Pero saber cuatro datos no te hace sabio, compadre. Sí, claro. Como dicen por ahí, el conocimiento se demuestra haciendo. O sea, tú comes la información, la digieres y a ver cómo la sacas. Claro. Y la sabiduría es el actuar ordenado por el conocimiento. Ajá. O sea, cómo tú te conduces, cómo tú te comportas en la vida, de acuerdo a lo que sabes. Claro. Eso te hace sabio o no. Entonces, en esta época en la que tenemos todo para tener todas las fucking herramientas, luego es cuando actuamos bien raro. Y actuamos de forma que pone en duda nuestro raciocinio y pone en duda nuestra cabeza, nuestra calidad moral, nuestros valores, nuestra escala de valores. Y uno de repente dice, no sé, cómo por ejemplo se parten en la cara por un gol. Y como dice, dicen que era apócrifa la frase, yo no me acuerdo si era o no era, pero como decía Nezahualcóyotl, ¿no? Amo el canto del Censontle, pero amo más a mi hermano Lombre. Sí. Y que creo era Martin Luther King Jr. el que decía, hemos aprendido a volar como las aves y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a amar a nuestro hermano Lombre. O sea, palabras más, palabras menos. ¿Cómo es eso, no? Que finalmente todo conduce o debería conducir al amor, al vivir entre nosotros en paz, felices, cabrón. Lo cual es bien complejo. Esto también me lleva a pensar que el ser humano es, en el comportamiento, muy, muy, muy difícil de comprender. Si uno no termina, cuando alguien me dice, ya te conozco, me da mucha risa porque yo digo, ya me ganaste porque ni yo me conozco. O sea, ni yo me termino de conocer, ¿no? Todos los días. O cuando alguien me dice, has cambiado un montón, para mí es un piropo. Porque uno de mis, de lo que más me mueve en la vida es cambiar para bien. A veces cambio para mal. A veces tengo días malos, como todo ser humano. Claro. Pero, no sé, yo no sé tú, pero yo quiero tener hijos. Entonces, algo que a mí me motiva mucho, todos los días, es como ser un buen ser humano para poder ser un buen padre. Eso me motiva un chingo, güey. Decir, por ejemplo, comer mejor, verme mejor, sentirme más fuerte, ser un poquito menos ignorante todos los días. Pues, precisamente para poder ser un gran ser humano y luego poder ser un gran hermano, poder ser un gran hijo, poder ser un gran novio, poder ser un gran amigo, poder ser un buen padre, etcétera, ¿no? Eso es finalmente lo que a mí me va motivando todos los días. Y alguien me dice, no, es que la lana. Sí, la lana es importante, güey. O sea, sin lana, a ver, cómprate estos, ¿cómo se llaman estas poquitas? Aislantes de sonido, súper chidos. Este micrófono que está bien pro, no hay manera. La lana es un medio para esto, pero no es el fin. O sea, si tu brújula es el dinero, estás perdido en el universo de tu padre. Yo creo que el dinero es el barco, pero la brújula tienen que ser tus valores, tienen que ser tus convicciones, tienen que ser tus deseos, tus aspiraciones. Si no, ¿para dónde le damos? Fíjate, me acordé de una imagen que es el ciclo de la vida, es un niño, un adulto, que va persiguiendo precisamente el dinero y ya que tiene un chingo, se cae a la tumba. Y pues sí, o sea, es algo, pues, bastante real, ¿no? O sea, hay una frase, bueno, más bien es letra de una canción de mi rapero favorito. Siempre saco frases de ese rapero, el Chojin. Es español, hace ocho días fui a verlo, por eso no hubo programa. Ah, loco, ¿a dónde te fuiste, güey? Acá en Sonar, aquí en El Carmen, es la tercera vez que lo veo. ¿Y es chilo? Sí, es muy, muy, muy... ¿Me lo compartes? Sus letras son muy... Y dice que los ricos quieren ir de pobres y los pobres de capos, ¿no? O sea, que pues precisamente como que nos queremos hacer ideas que no por el dinero, ¿no? Y es algo sumamente triste porque pues, como dice también otra de sus canciones, dicen que los padres encierran a sus hijos por protección, pero pues la vida está allá afuera en las calles, ¿no? O sea, realmente, o sea, en el contexto, en los amigos, en las experiencias que puedes tener, obviamente siempre pues por el buen camino, ¿no? Porque pues, ¿de qué sirve que tengas amigos que te llevan al camino cricosos? Y pues, o sea, eso no te va a ayudar, no te va a servir para nada. Y también algo que quería rescatar, y que también se me acaba de ir la idea en este momento, ah, precisamente volver a retomar esto de que sí, o sea, tenemos aquí tanta información, y por ejemplo, que yo amo la filosofía, yo digo, no manches, a estos vatos no tenían esto, nada de esto, o sea, a lo mejor pues lo pensaron, ¿no? Pues no en el futuro, ¿no? Porque ustedes se dedicaban a pensar, pero pues tenían que el cielo, ¿no? O sea, así limpio, limpio, ¿no? O sea, se ponían a reflexionar qué es eso, este, para dónde vamos, ¿no? Empezaron a ver que, este, pues que tenía un orden, luego los planetas, pues de ahí viene la palabra planeta, pues que iban errantes, salió todo esto, la filosofía empezó a florecer, o sea, eran personas que se dedicaban a pensar, y nosotros que estamos más adelante que, o sea, los verdaderos sabios deberíamos ser nosotros, porque ellos pues ya pensaron esas cosas, las escribieron y pasaron, y nosotros, ajá, ya que tenemos todo eso, no vamos más allá. Es que hay una cosa muy chistosa en el cerebro humano que lo plantea mucho la doctora Marían Rojas Estapés, una psiquiatra española que yo admiro profundamente, y amén que en algún momento pueda también intercambiar palabras con ella, ella profesa mucho una frase que además es muy cierta, todo el que sabe un poco de neuroanatomía o anatomía o neurofisiología, neurofisiología, pues no me dejará mentir, el cerebro es use it or lose it, o sea, o lo usas o lo pierdes, ¿no? Entonces, cuando, es como el músculo, si tú vas todos los días, pa, 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 a darle este movimiento al bíceps, pues vas a tener unos bíceps gigantes, ¿no? En cambio, si nunca vas, no vas a tener bíceps gigantes, lo mismo pasa con el cerebro. Cuando tú te forzas a pensar, el cerebro crea una cosa que se llama neurogénesis, que es la gesta de nuevas interconexiones cerebrales, de nuevas sinapsis. ¿Qué otra cosa facilita la neurogénesis? Yo te diría tres cosas. Hacer ejercicio físico, principalmente cardiovascular, correr, nadar, etc. Dormir tus ocho horas y leer. Leer, cabrón. Alguien luego, a mí me molestan los pseudo intelectuales que dicen, ¿Cómo es tan posible que estés leyendo a Paulo Coelho? Yo voy, déjalo. Cada quien, cada quien, cada quien que lea lo que coño quiera. Por ejemplo, hace quince días tuvimos un especial de Harry Potter. O sea, sí, me encanta la filosofía. Pero, ¿paso? Harry Potter tiene, o sea, es una, sí, es entretenimiento. Pero todo lo que puso la autora, o sea, nombres de estrellas, referencias de nombres de personajes con personas históricas que iban a la personalidad. O sea, no, 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 tiene un mar, tiene ahí también, pues, mucho de su mamá, ¿no? El amor de madre, porque ella perdió a su madre. Y, o sea, precisamente como tú dices, todo, todo, toda lectura, toda lectura deja. Claro. Yo pienso que toda lectura deja. O sea, aunque sea algo malo, pues, algo aprenderás, ¿no? Algo desarrollarás. Te va haciendo girar la ardilla. Yo, yo, yo tengo una, una especie de metáfora con respecto a la lectura. O sea, yo creo que leer es como correr. Así de fácil. O sea, si tú empiezas leyendo lecturas sencillas, es como si caminaras. Después vas a empezar a trotar, ¿no? Ya lecturas un poquito más complejas. Ya te atreverás después a correr y ya empiezas a leer filo. Después vas a hacer un Iron Man y vas a terminar leyendo metafísica. Pero. Chulada. Chulada. Pero hay que empezar. No hay que criticar la actividad per se. O sea, si tú eres uno de esos pseudo intelectuales, brother, deja que la gente empiece a caminar. El chiste es leer. A mí cuando me dicen, Aldaí, recomiéndame un libro, yo le digo, güey, ¿qué tema te gusta? Los autos. Cómprate revistas de autos. No te voy a recomendar. Yo ahorita, por ejemplo, estoy leyendo este, Sabería Paraguay, bueno, es que me lo prestó la mamá de una gran amiga de Erisajandra, este, que está bien chido. Que es un libro, es trotar. ¿Y qué? ¿Y eso me hace más tonto? No. Claro que no. No me interesa. Simplemente ahorita mi mente no quiere leer agujeros negros. ¿Sabes? Solamente quiere leer eso. Entonces, cuando alguien me dice, ¿qué? Es, búscate algo que te guste. Claro. Y lee. Y luego, solito vas a decir, ay, quiero leer a Germán Gés. Ay, no manches, quiero leer a Quijote. Quiero leer a Galeano. Quiero leer a Cortázar. Quiero leer a Machado. Etcétera, ¿no? Y, finalmente, otra cosa que también yo invito mucho a la gente es a comprar libros usados. Vayan a los libros de pulgas. Vayan. Y o nuevos cuando el autor está vivo. Por ejemplo, apenas, este, uno de los invitados en el podcast es un escritor que es abogado de profesión, pero es escritor de convicción, el buen Santiago Antona, que ahorita se nos va para España a presentar su libro. Santiago, felicidades. Pues, por eso, este, esos libros hay que comprarlos, nuevos. Un libro, por ejemplo, que ahorita ando persiguiendo es, este, un libro de Guillermo Arriaga, el escritor de Amores Perros. Entonces, ese libro no lo he, no lo he comprado, pero lo voy a comprar nuevo. ¿Por qué? Para poder incentivar al escritor a que sigue escribiendo. A todos los que ya murieron, a Gabo, a todos ellos, ya el varo ya no les llega a ellos. Sí. Ya ese compra lo usado, compadre. El arte de amar de Rick Rohn, que es una enchulada, lo vas a encontrar de 10 tiendas de libros usados, 12 van a tener el arte de amar. O sea, estos clásicos ahí están, Dorian Gray, lo que tú quieras, va a estar ahí. Entonces, yo siempre digo, el chiste es leer, el chiste es leer. Y no me hago, y yo, güey, que digo que el chiste es leer y la madre, a veces pasan temporadas donde hay ocho meses que no puedo concluir un libro. Ahorita el último libro que terminé de leer, de principio a fin, así fue en diciembre del año pasado. Entonces, llevo casi seis meses sin terminar. ¿Por qué? Porque no me he sentido bien. O sea, no he estado bien. Una de las cosas que yo identifiqué en cuanto a decir mi salud mental no está bien, güey, fue cuando dejé de ser quien yo creía que era. O sea, yo soy un sujeto que normalmente tiene buen humor, que hace deporte y que lee y hace medicina, ¿no? Todo eso mezclado, no hay uno más importante que el otro. Y tiene buenas relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, cuando me empecé a perder, pues no podía terminar un libro, por ejemplo, siendo que a mí me encanta y ya no podía terminar un libro. Dejé de hacer ejercicio, siendo que a mí me gusta mucho. Mis relaciones interpersonales empezaron a fallar y ahí es donde dices, güey, me estoy perdiendo, cabrón. Me estoy perdiendo y estoy perdiendo. Y no está mal, porque la vida no es lineal. Claro. La vida oscila y a veces estás abajo, güey. Y una de las cosas que yo te pudiera decir que me ha enseñado como este chingadazo que me dio la vida, es que cuando estás ahí, esta frase trillada, cuando estás en el piso y ya comiste lo que hay en el piso, ya nada más te queda levantarte, compadre. No más, no más que hay que tener muchos huevitos, hay que ser paciente y hay que aprender a ser vulnerable. Sí. Hay que aprender a llorar, hay que aprender a decir, no puedo, cabrón, échame la mano, mamá, échame la mano, papá, échame la mano, novia, échame la mano, hermana, échame la mano, amigo, échame la mano, psicólogo, échame la mano, psiquiatra, échame la mano, quien me tenga que echar la mano. No puedo solo, cabrón. Apenas platicando con una de mis mejores amigas, me dijo, no te pierdas en el, yo estoy saliendo adelante y a mí me la, la enfermedad y el, no, porque no estás saliendo solo. Claro. Porque estás saliendo a través de Dios, estás saliendo a través de tu psicólogo, estás saliendo a través de tu familia, ta, ta, ta. Y fue donde, otro golpe al ego, ¿no? Sí. De decir, ok, bájale dos rayitas al ego que te llevó al suelo, al sentirte superman. Por ejemplo, corrí un 10.7K después de tres días sin casi dormir ni un nada. O sea, venía, había dormido 20 minutos y me desperté, manejé como 45 minutos y corrí un 10.7K. Y seguí, comí, me dormí hasta el otro día como a la nueve de la noche. Por el ego. Y mi cuerpo echó trizas, compadre. Mi cuerpo echó trizas. O sea, estas ojerotas que todavía no se me terminan de quitar. Siempre he sido ojeroso, pero no tanto. Entonces, estas ojerotas son porque el ego no me permitía, güey. Porque si enfermo yo, ¿cómo crees? Por favor. Sí, yo estoy excelente. Sí, yo me siento super bien. Pero cuando ya te dicen los amigos, cuando ya te dicen tu trabajo, es cuando duele. Y cuando dices, no mames. Sí estaba bien mal. Te cae el 20. Te cae el 20. Te voy a recomendar dos canciones del Chojin. Una, se llama precisamente, ríe cuando puedas y llora cuando lo necesites. ¿Lo puedo notar? Chula de canción. Sí, bueno. A ver, porque yo soy Alexa Evia, que es una gran amiga. Saludos, Alexa. Su abuelito siempre decía, más vale una tinta débil que una mente brillante. Entonces, ríe cuando puedas. Y llora cuando lo necesites. Chula de canción. Cuando puedas. Y llora. Me gusta, de inicio ya me gusta el título. Hombre, sí, sí, sí. Y la otra canción, que no tiene mucho que la sacó, se llama Avanzo. ¿Avanzo? Avanzo. Y precisamente, este... Y él se llama Chojin. El Chojin. Chojin. Chojin, con J. Chojin. Ok. Este, y dice que cuando, o sea, que si estás tirado, pues, te tratas de andar y si no puedes, bueno, tratas de correr y si no corres, andas. Y si no puedes andar, pues, te arrastras. El chiste es no quedarte ahí donde duele, ¿no? Claro. O sea, y precisamente, o sea, te digo, te va a encantar, mira, mira, de verdad. Y aparte a mí me gusta el rap, güey. Aparte todo lo que sea que te va a encantar este vato. A mí me gusta el rap, me gusta el rap. Y pues sí, ¿no? O sea, ya para ir finalizando, porque se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, pues yo pienso que, por ejemplo, yo me doy unos espacios que pienso que son de suma salud mental, porque pues sí, a lo mejor es necesario el ir al psicólogo, este, pues, escuchar a un profesional, ¿no? Siempre, en la mayoría de este, de lo posible, pues, alguien que sepa. Pero luego te puedes dar tus espacios, tus aires, tus tiempos. También hay una canción que te recomiendo mucho que se llama El Mejor Momento de tu Día, del Chojin. El Mejor Momento de tu Día. Pues, ¿qué es eso, no? O sea, que trates de buscar ese pequeño momento. O sea, en el día no hay, no hay de verdad un momento en el que no te sientas feliz. O sea, no puedes estar todo el día. Y como dice otra canción de otro rapero que me gusta también como escribe, que, este, que no por, este, un día tonto no es pa' tanto por muy largo que sea. Siempre, siempre va a haber un momento, por ejemplo, cuando estoy escuchando música, o sea, me pongo mis audífonos, voy caminando en las hermosas calles de Puebla y me pongo a ver el cielo, la infraestructura, a la gente caminar, cada uno con su rollo, ¿no? Y, pues, agradecer lo que yo tengo, ¿no? Ah, pues, tengo amigos, tengo mi programa. Así, ¿no? Pues, echar tu obra. Belmanía. Sí, belmanía, tope. Chingón. No, ¿qué otra cosa hago? Cuando me pongo a tocar mi instrumento también, o sea, ahí sí parto del planeta. Y son cosas que, pues, a lo mejor un libro, este, no sé, también luego llego cansado del trabajo, o sea, me merezco una chelita, es miércoles. Me duermo con una chelita. Ué, sí. Bonito. Y son cosas. Yo ahorita no puedo tomar, pero mira que es una cuchulada. Son cosas, este, que, pues, que pueden ser pequeñas, pero te ayudan un chingo. Sí. Te ayudan un chingo. Y no sé tú, me dejarás mentir, pues, todos podemos hacerlo. O sea, todos podemos tomarnos ese. Claro, son esas pequeñas cosas de la vida que terminan siendo las grandes cosas del día. Exactamente. ¿No? Yo también los invito a eso, o te invito a eso. Ya dije que iba a tutear siempre para hacer una relación interpersonal más chida. Pero yo te invito a eso, como dice aquí el buen Belmanía, porque yo ya le voy a decir Belmanía, no por su nombre. Es la marca personal, compadre. Sí, aquí. Es la marca personal. Belman de corazón. Belman es tu apellido. Belman es mi apellido. Y por eso es Belmanía. Yo nunca lo he escuchado, la verdad. Pero hay que buscar esas cosas. Jim Carrey decía algo así. O sea, él estuvo en una depresión muy profunda después de estar en este rollo de la máscara y el rollo. Y decía, la depresión es real, pero también es real que si no sales de tu casa, si no ve el sol, si no es ejercicio, si no comes sanamente, si no pides ayuda, tampoco vas a salir. Claro. O sea, la verdad es que no va a ir alguien, oye, ¿necesitas ayuda? A veces sí, pero uno entre mil. O sea, uno tiene que inventarse un mundo en el que le guste vivir. Porque el mundo ya tiene muchas chingaderas. La neta. Pero como decía Facundo Cabral, yo no veo noticias, dice Facundo, porque no me solucionan nada. Y porque no transmiten que hoy también nacieron mariposas. Claro. Entonces, en el mundo siguen naciendo mariposas. Hay mucho de qué quejarse, sí, pero también hay el doble de a qué agradecer. Claro. Y finalmente, no me quiero ver romántico ni de que, ay, no te quejes de nada. Sí, pues hay quejas, anda, güey. Pero si te la pasas todo el día quejándote, no te juntes conmigo, la neta. Qué hueva me vas a dar. O sea, ay, la neta. Sí. Tienes que inventarte un mundo medianamente amigable para ti. Para que puedas estar mejor. Entiendo que hay cosas que son sistemáticas y que joden mucho, pero no lo son la mayoría. Y si tú tienes el valor y el ahínco de decir, yo me forjo esta personalidad a través de, entonces es cuando uno entiende que el 99% de tu calidad de vida depende de cómo reacciones al 1% de lo que no está en tus manos. Claro, sin agregar una palabra más. También, no sé si viste la película de Wonder. Sí, no manches. La frase de, que dice, si no te gusta, ¿dónde estás? Imagínate dónde te gustaría que estuvieras. Claro, y esto se puede. Y su casca. También está muy chido. Es una peliculota esa, esa la recomiendo mucho. Van a llorar, pero es bueno. Pues amigo, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer, compadre. Por haber estado aquí. Sí. 20 minutos, pero es lo malo del estar al aire, el tiempo se va volando, pero pues espero que tengamos otra oportunidad. Sí, cuando regrese al podcast estás invitado. Muchas gracias. Sin broncas, y si no lo hacemos a través de un live en Instagram. Sin problema, sin problema. Que es como un poquito más sencillo para todos. Yo cuando me vaya a Guerrero, pues a veces se complica por temas de espacio físico, pero un live en Instagram estaría bueno. Sin problema. Ahora te va a tocar a ti elegir el tema. Claro. Este, ya me tocará a mí instruirme. Y pues nada, gracias por abrirme las puertas de tu estudio, compadre. ¿Algo que le quieras decir al público antes de despedirnos? No está mal pedir ayuda. No está mal pedir ayuda. Agárrate donde te tengas que agarrar para salir adelante. Un saludito. Saludos a mi madre, que amo. Y que cuando le dije que quería tener brazos biónicos, me preguntó a qué color eran. Te amo, Lino. Te amo. Qué hermoso. Pues muchísimas gracias a todos. Ya saben que ese es Belmanía. Este, su programa de cada viernes que se transmite a través de Ansos Multimedios. Ingresen a www.ansosmultimedios.com para que todos los días chequen las mejores notas del mejor interés para todos ustedes. Y pues bueno, nos estamos viendo la siguiente semana con nuevo invitado, con nuevo tema, con nuevas sensaciones en su programa de Radio Belmanía. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.